Trice conecta con Radovich dentro, tiene espacio para jugar. Radovich con la izquierda, la suelta y la canasta para Nemanja Radovich. Sí, un movimiento habitual de Radovich. Era cómodo, sin embargo falla, rebote ofensivo para Radovich. Radovich encerrado, mete la mano al mazán. El rebote, perdón, el lanzamiento en semigancho y la canasta para Radovich. Trice intenta lanzar prácticamente desde el tiro libre. Llega Radovich para palmear ese tiro. Recupera a Ucana además la pelota. Está mazán, mazán para Radovich. Radovich hacia el aro, la suelta. Taula, canastón de Nemanja Radovich. Curuz con Radovich en este caso. Bellas para Radovich, Radovich encuentra a Gerund pero aguantó bien. Y la canasta, la penetración de Evans. Quieren contar a alguien pero encuentra a un rival de nuevo a Radovich. Radovich que bien ha soltado para Anderson. Se queda en el hierro el intento de mate. Pero Radovich a lo pasado, canastón para 12 puntos. Se convierte en el mejor hombre de Ucana. Pues han conseguido anotar y ponerse en ese buen rango de distancia. Otra vez 10 puntos. Radovich se lo piensa, mira los pies. Y la canasta es de 3 puntos. Eso es lo que estaban mirando. Bellas conecta con Radovich. Llorando pero entra para 17 puntos. Nemanja Radovich, el hombre del partido. Radovich, el hombre del partido.